El pianista, compositor y director Gerardo Gandini fue una de las figuras más destacadas de la música contemporánea argentina en la segunda mitad del siglo XX. Había nacido en Buenos Aires el 16 de octubre de 1936. Estudió composición con Alberto Ginastera y se formó como pianista con Roberto Camaño, Pia Sebastiani e Ivonne Lorión. Fue profesor del Instituto de Itela en Buenos Aires, de la Julliard School of Music de Nueva York, de la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina, del Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Gandini fue director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, director musical del Teatro Colón y director fundador del Centro de Experimentación en Ópera y Ballet del mismo teatro. Durante el año 2003 fue compositor residente del Teatro Colón. Fue integrante como pianista del último sexteto de Astor Piazzolla. Compuso, entre otras, las óperas La Pasión de Buster Keaton, La Ciudad Ausente y La Casa Sin Sosiego, además de numerosas obras para orquesta. Fue el autor de la banda de sonido del film Allá lejos y hace tiempo de Manuel Antín. Gerardo Gandini murió en Buenos Aires el 22 de marzo de 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!